Hola, en este video te vamos a hablar acerca de la Cotorra de Kramer. Esta hermosa cotorra viene de India, Bangladesh y Pakistán, y de África, sobre todo de África Central. Esta bellísima cotorra está en varios colores. Lo tenemos en amarillo, gris, azul, blanca y el hermosísimo verde. Pero en este video le vamos a mostrar el color amarillo. Sí, se me olvidó decirle, esta es papillera. Ya que esta es papillera, todavía no se le ha llenado de pluma. Pues por lo tanto, yo les voy a decir como esta bellísima cotorra, el cuerpo se le pone 100% lleno de pluma. Y que tiempo tarda aproximadamente. Aparte, los cuidados que lleva esta cotorra. Muy bien. Primero que todo, este tipo de cotorras papillera son fuertes. Eso sí tienen, que la cotorra de Kramer es bastante fuerte y soporta mucho. Para su alimentación, debemos de darle la papilla. Ya se lo hemos mostrado en otros videos, como darle la papilla. Por eso no le voy a hacer la demostración. Esta, nosotros la alimentamos aproximadamente en un día hasta 6 veces. Sí, 6 veces. Sé que no suena fácil, pero si queremos que esta desarrolle rápido, es bueno darle la papilla cada 6 veces al día, como mínimo. En ocasiones, estas requieren más. Ella misma te la pide incluso. Es bueno que se la demos con una jeringa, ya que la cuchara en muchas ocasiones hasta la puede ahogar. Pues por lo que utilizamos una jeringa, la llenamos y se la vamos dando. Esta, uno diría, ¿pero qué cantidad de jeringa le doy? Démosle hasta que ella esté saciada. Le tentamos, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, tenemos que ver que el buchecito, que es este, que está aquí, no esté lleno de aire, sino que esté lleno de papilla. Obviamente, ojo, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con no pasarnos de darle papilla, ya que podríamos ahogarla y matarla. Y no queremos eso. Así que, tenemos que ser muy cuidadosos mientras le estamos dando la papilla. Así que ya saben, le tentamos el buchecito a ver si está completamente lleno. Como pueden ver, este alo tiene lleno, sumamente lleno de papilla y no está lleno de gases. Ojo, en muchas ocasiones, el buche de las cotorras, uno cree que está completamente lleno y no, y a veces lleno de gases. Cuando no tienen ni gases ni comida, el buche está como desinflado. En este caso, difícilmente nosotros se lo podamos mostrar, porque nosotros siempre nos mantenemos dándole comida. Lo empapillamos constantemente. Ese es nuestro trabajo. Esta cotorra tiene disformismo sexual, pero en este video, para nosotros va a ser imposible demostrar si es de hembra o es macho, ya que aquí, en esta edad, no se define. De la única forma que uno puede ver, perdón, de ese tamaño, de la única forma que uno puede ver, es cesándola por vía de su propia sangre. Pero, así, a esa edad, no podemos. Ya esta tendría que ponerse adulta en los anillos que se le crean. Se le crean unos anillos hermosísimos. Ahí uno se puede diferenciar el disformismo sexual. Pero en esta, así, bebé, es difícil. Debemos mantenerlo en un lugar que tenga una buena temperatura, ya que recuerden que esto es un bebé, no tiene pluma, perdón, un pichón, no tiene pluma. Y, por lo tanto, debe estar en un lugar que esta no se vaya a congelar del frío. No importa que sea verano, primavera, invierno, ninguna de las estaciones. Debe de estar en un lugar con, mejor dicho, con viruta o acerrín. Porque esto la mantiene bien calientita. Y, ojo, cuando los padres no quieren darle la comida, rápidamente debemos sacarla del nido. Porque en muchas ocasiones, lamentablemente, los mismos padres de estas la matan. Así que es bueno sacarla del nido cuando ya los padres no quieren darle la comida, ya que eso resultaría letal para estas. Así que ya saben, darle la papilla seis veces al día. Si seguimos estos pasos, créanme que vamos a tener una cotorra papillera que se va a volver en una cotorra grande y fuerte, ideal para todos nosotros. Si tienes otra técnica de cómo empapillarla, de cómo hacer que esta se ponga más bella, déjalo en los comentarios. Que no se te olvide de darle un mega like, compartirlo con todos tus amigos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.